Muy buenas amigos, bienvenidos al resumen de la Worldwide Developers Conference 2024. Acaba de terminar el evento y, madre mía, hay muchísimo, muchísimo que hablar. Tanto que voy a intentar hacer un resumen resumido para ponernos inmediatamente a trabajar en varios vídeos para mañana donde vamos a profundizar cosas porque en este resumen es imposible. Si quiero hacerlo resumido, contaros todo lo que hay que contar. Empezamos por VisionOS 2, el sistema operativo que fue el primero en anunciarse en esta conferencia y que trae algunas novedades. Por ejemplo, la integración con la aplicación de fotos ahora mejora y es capaz de convertir a tres dimensiones, detectar la profundidad de tus fotos y convertir a tres dimensiones las fotos que tengas en tu fototeca para verlas en modo espacial, como si las hubieses disparado directamente en ese modo. También tenemos un nuevo gesto con la mano que nos permitirá acceder a otras partes del sistema mucho más cómodamente, como por ejemplo el centro de control. Además, el gesto me recuerda mucho al de MetaQuest. Para los que uséis Vision Pro a la hora de trabajar con vuestro Mac y utilizarlo como un monitor flotante, la verdad que mola mucho las nuevas vistas que incluyen, ya que te permite tener una vista mucho más inmersiva e incluso un modo panorámico que es como si tuvieses dos monitores 4K uno al lado de otro. Eso la verdad ha sido espectacular. Y luego por otro lado, pues se ha anunciado la llegada de Vision Pro a más países, entre los que está por ejemplo un país vecino, Francia. Será a lo largo del próximo mes. De todos modos, estaré poniéndole en pantalla los países que han nombrado y también las fechas concretas. Vamos con iOS 18. Una de las novedades más llamativas y que ya también sonaba desde hace tiempo, es la posibilidad de poder mover iconos en la pantalla de inicio de forma totalmente libre, pudiendo dejar un espacio considerable entre diferentes filas. También vamos a poder cambiar el color de los iconos, tal y como os avanzamos hace algunas semanas aquí. Por ejemplo, vamos a poder adaptar la apariencia de estos al modo oscuro, para que todos tengan un fondo oscuro, e incluso añadirle un tinte del color que queramos. Entiendo por las imágenes que han mostrado es que podremos personalizarlo por páginas, es decir, que por ejemplo los iconos de una página estén de color amarillo y los iconos de otra página en color azul para así poder separar por categorías y por colores dichas categorías de aplicaciones. El centro de control también se ha visto rediseñado. No solo su apariencia ha cambiado un poco, sino que además habrán añadido páginas que vamos a poder ir, bueno, deslizando con el dedo y viendo con todo lujo de detalles para poder ampliar la información y focalizarnos en aquello que más nos interesa. Por ejemplo, una página dedicada a la aplicación de música, una página dedicada a la aplicación de casa. Además, para no perdernos por ellas, a la derecha veremos los iconos de cada ruta dentro del centro de control. E incluso será personalizable, pudiendo acoplar los widgets en la ubicación que nos interesa e incluso redimensionarlos a nuestro gusto. A nivel de seguridad han añadido la posibilidad también de poder bloquear aplicaciones con el Face ID. Por fin, una cosa que mucha gente pedía ya está disponible de forma nativa. Otra novedad es la posibilidad de poder ocultar aplicaciones de nuestra pantalla de inicio y que éstas se vayan a una carpeta dentro de la biblioteca de aplicaciones que sólo será accesible si utilizamos el Face ID. La aplicación de mensajes también ha recibido algunas mejoras. Por ejemplo, han rediseñado los tabbacks o reacciones a los mensajes que podemos hacer. Vamos a poder programar mensajes, que esto es algo que ya tocaba, esto llega bastante tarde pero era muy necesario. Vamos a poder añadir formato a los textos, por ejemplo, negrita, tachado, cursiva, etc. Y también vamos a poder añadir efectos a palabras concretas dentro de un mensaje. Hasta ahora podíamos hacerlo con el mensaje entero de una conversación. Ahora lo podremos hacer solamente con una palabra que a lo mejor queramos resaltar delante de las demás. La aplicación de mail también ha sufrido un rediseño importante, el cual ya tocaba. Y es que ahora vamos a poder tener un nuevo diseño mucho más limpio y organizado. Y precisamente es más organizado gracias a las categorías, que ahora de forma automática va a identificar el contexto de ese correo y va a saber categorizarlo por orden de prioridad. Esto es muy similar a, por ejemplo, lo que es capaz de hacer Gmail, que te sabe diferenciar las newsletters, por ejemplo, de los correos principales o de los que son a lo mejor promocionales. También una cosa interesante relacionada con la aplicación de mail es que va a ser capaz de identificar los correos de una misma empresa y de un mismo contacto y te va a hacer un resumen en una ficha dedicada solo para ello. Que esto, quieras o no, es bastante práctico. La aplicación de mapas no ha tenido, aparentemente en el evento no han destacado grandes novedades, más allá de una nueva vista de mapas topográficos para ciertas rutas, por ejemplo, de caminatas. La aplicación de Wallet ahora estrena un nuevo gesto que te permite acercar el iPhone al de otra persona para poder transferir dinero, aunque esto, recordemos, solo para los usuarios de Apple Pay Cash, que es un servicio que no está en España. iOS 18 también mejorará el rendimiento de nuestros juegos cuando los corramos en el iPhone. Por ejemplo, va a minimizar la actividad en segundo plano para dar prioridad al rendimiento del juego, para así que este sea más estable y corra más fotogramas por segundo. Y también la latencia cuando conectemos otros periféricos, como pueden ser los AirPods o el DualSense de PlayStation, va a ser inferior para que todo vaya mucho más fluido. Y iOS 18 lo cerraron hablando de la aplicación de fotos, que ahora cuenta con un diseño mucho más organizado y limpio. La verdad que cuando instale la beta os lo mostraré con un poquito más de detalle. Vamos a la siguiente categoría de software, audio y casa. Y aquí hay algunas novedades, como por ejemplo, a nivel de AirPods, ahora va a ser capaz de identificar cuando hagamos gestos con la cabeza. Es decir, imagínate que te enteró una llamada de Siri y te dice, ¿quieres responder? Imagínate que estás rodado de gente en un sitio donde no te interesa decírselo con una respuesta hablada, pues puedes hacer el gesto de sí con la cabeza o no, y así entenderá la acción y lo que deseas. También añade soporte de audio espacial para juegos. Y a nivel de TVOS vas a poder priorizar, por ejemplo, las voces por encima del sonido cuando estés ejecutando un contenido. Esto es muy interesante, sobre todo en ciertas producciones. Además va a ser capaz de detectar cuando muteas el sonido de tu tele para ponerte los subtítulos de forma automática. Y añade una nueva categoría de insights, que esto me recuerda mucho, los que uséis Amazon sabréis a lo que me refiero, de que cuando pulsas una producción concreta y hay una serie de actores en pantalla, identifica la cara de los actores para darte una biografía de estos. Y si, por ejemplo, está sonando una canción determinada, también te va a dar la canción y cómo puedes encontrarla en Apple Music. Y por último, para cerrar este apartado, se han incorporado nuevos salva pantallas para el Apple TV, que obviamente te dan esa apariencia diferente en tu televisor cuando llevas un rato sin utilizar tu dispositivo. Nos vamos al Apple Watch. Como veis, esto es un no parar. El Apple Watch estrena una nueva función que han llamado carga de entrenamiento, que lo que viene a ser es una función que identifica la intensidad de tus entrenamientos y en base a tus condiciones de salud de ese momento, va a identificar cuándo puede ser un buen momento para seguir haciendo deporte o simplemente para decirte si te has excedido o no en tu última actividad. Ahora en la app de actividad del iPhone vamos a poder personalizar la vista resumen con todos los ajustes o accesos rápidos a esos elementos de nuestros entrenamientos que nos interesa destacar por encima de otros. También el Apple Watch ahora estrena una nueva aplicación llamada Signos Vitales, que lo que hace es unificar todas las mediciones importantes que hace el Apple Watch para que las tengas todas juntas en un solo lugar y no mezcladas en una aplicación de salud, que es verdad que a veces para ciertas cosas se vuelve un poco confusa. La verdad que esto hay que probarlo con un poquito más de detalle, pero tiene muy buena pinta. Y la pila inteligente que se estrenó con WatchOS 10 ahora soporta nuevos widgets, como por ejemplo un nuevo widget inteligente de precipitaciones. Este lo que hace si detecta que en tu zona hay probabilidad de lluvia, te lo va a poner al principio de todo para darte la previsión. Y si detecta que por ejemplo has viajado a otro país, va a ser capaz de sugerirte un traductor en tiempo real, como han hecho por ejemplo en la demostración, en el que rápidamente interactúa con el idioma del país en el que estás ahora mismo. Por ejemplo, si estás en Corea, pues sabe identificar que quieres una traducción coreano-inglés o inglés-coreano. Nos vamos a iPadOS 18, que al final también se beneficia de todas las mejoras de personalización que hemos hablado de iOS 18. He incorporado algunas funciones nuevas, como por ejemplo una nueva sidebar, que ahora van a tener las aplicaciones que nos muestran toda la información de esa aplicación de una forma mucho más organizada. Y ahora además podemos anclarla en la parte central de arriba, en la aplicación, para poder acceder rápidamente a las categorías de esa aplicación de una forma mucho más rápida. Además lo bueno es que esta función tendrá su propia API para que no solo sea operativo con aplicaciones nativas de Apple, sino también con aplicaciones de terceros. Otra función que me ha gustado bastante cuando la han mostrado es que ahora cuando compartamos pantalla con un contacto a través de una videollamada por FaceTime, vamos a poder hacer anotaciones. Imagínate que estás guiando a una persona que necesita tu ayuda, pues va a poder ver a esa persona las anotaciones que hagas e incluso vas a poder reordenarle la biblioteca con los iconos que tú creas conveniente mover para ayudar a esa persona a identificar algo. La verdad que eso está guay. Bueno, otra novedad que le han anunciado a bombo y platillo es la nueva aplicación de calculadora, que sí, además de ser mucho más completa que la que teníamos hasta ahora en el iPhone, que también se ha visto beneficiada de esta actualización, es capaz de soportar funciones extra, como por ejemplo notas matemáticas. Además, estas notas se podrán integrar perfectamente en el app de notas y va a ser capaz de reconocer notas manuscritas en tiempo real y darte el resultado al momento. Precisamente hablando de la aplicación de notas, han añadido una nueva función que se llama escritura inteligente. Sí, escritura inteligente, que lo que hace que para los que tengamos una letra horrible, cuando escribimos con el Apple Pencil, el sistema es capaz de mejorar nuestra letra para que sea un poquito más legible. Ahora bien, siendo sinceros, quizás de iPadOS todos esperábamos un poquito más, porque era un sistema operativo que sigue teniendo mucho margen de mejora. Vamos con macOS, que este año se llama macOS Secuoya. Obviamente este también se beneficia de varias mejoras vistas en los sistemas operativos anteriores, por ejemplo las mejoras en mensajes, en la aplicación de notas, la nueva aplicación de calculadora, etc. Pero una novedad que me ha llamado muchísimo la atención y me parece muy práctica es lo que han llamado iPhone Mirroring, que lo que te permite es controlar el iPhone aunque no lo tengas cerca. Es decir, vas a poder duplicar la pantalla de tu teléfono en tu Mac y poder interactuar como si lo tuvieses ahí. Es decir, imagínate que te llega una notificación y tienes el iPhone al otro lado de la casa, pues vas a poder verla e incluso responderla, porque sí, va a soportar el teclado de tu Mac para que, bueno, puedas interactuar con esa notificación desde el iPhone e incluso también la voz. Es decir, vas a ser capaz de utilizar el audio de tu Mac y el micrófono de tu Mac para interactuar con las otras personas a través del Mirroring del iPhone. Y esto va más allá, porque también han mostrado en el ejemplo del evento cómo este Mirroring te va a permitir interactuar para arrastrar, por ejemplo, cosas a tu iPhone. Véase, por ejemplo, fotos. Imagínate que tienes una foto en el Mac y quieres pasar rápidamente a otra aplicación dentro del iPhone. Pues abres esa aplicación, la arrastras con el ratón y listo. Y ya rápidamente la tendrás en el iPhone. Es decir, no tendrás que complicarte muchas veces a la hora de transferir fotos, archivos o lo que sea. Esto también está muy bien. Otra mejora que será bienvenida para los que trabajamos mucho en el Mac son las ventanas adaptables que lo que hacen es redimensionarse para acoplarse los espacios vacíos dentro de tu escritorio. Esto, insisto, hay aplicaciones de terceros que ya lo hacen, pero bueno, tenerlo de forma nativa es un punto positivo. También en las videollamadas, al igual que ya hacen otras muchas apps como Zoom, etc., vamos a poder cambiar el fondo, detecta la profundidad, como ahora mismo pasa, que puedes poner un modo retrato más o menos intenso y te cambia el fondo. Y por último, Safari también mejora con una mejor visualización de ciertas acciones que podemos ejecutar dentro de la barra de herramientas del navegador. E incluso el modo lectura ahora acepta resúmenes rápidos cuando, por ejemplo, estamos viendo una página web. Esto también es algo útil, sobre todo a la hora de interactuar con páginas web de noticias, etc. Las betas están disponibles desde hoy mismo y, como siempre pasa, los sistemas operativos saldrán oficialmente en septiembre. Bien, ahora por no alargarme mucho, os estaré poniendo la compatibilidad de iOS 18, es decir, estos son todos los iPhones compatibles. Os estaré poniendo ahora también la compatibilidad de iPadOS 18, también la compatibilidad de WatchOS 11 y, por supuesto, también la compatibilidad de dispositivos de macOS Sequoia. De todos modos, insisto, vamos a hacer vídeos dedicados a cada uno de estos sistemas, así que profundizaremos más en estos. Y bueno, turno de hablar un poquito, porque hay muchísimo de Apple Intelligence. Apple Intelligence es la apuesta de Apple por la inteligencia artificial. Así, a grosso modo, y aglutina un montón de funcionalidades que, insisto, dan para un vídeo dedicado que vamos a subir mañana mismo a primera hora. Así que estad muy atentos al canal si todavía no lo estáis. Bueno, entiendo que estaréis atentos, me refiero a que os suscribáis si no lo estáis. Voy a resumirlo mucho porque, insisto, va a haber un vídeo dedicado y este ya se está haciendo largo. Pero Apple Intelligence va a juntar en un único dispositivo toda la inteligencia de Apple. Es decir, vas a poder interactuar con la inteligencia de Apple desde la app de mensajes, desde la app de correo, desde fotos. Vas a poder hacer resúmenes de textos, escribir otros textos en la aplicación de mail, dándoles el formato que desees, alargando o acortando la explicación. Vas a poder hacer que Siri interactúe en base a lo que está viendo en la pantalla de tu dispositivo y que, por ejemplo, te recuerde eso para más tarde e incluso que si estás rellenando un formulario o con un carnet de conducir, de forma proactiva te muestre la imagen del carnet para coger la información que te falta. Evidentemente, ya que hablo de Siri, Siri, como digo, va a ser mucho más proactiva a la hora de facilitarte las cosas. Tiene una nueva animación que también visualmente me ha gustado bastante. Pero sobre todo, creo que aquí viene lo gordo, Apple Intelligence va a ser compatible con modelos de lenguaje de terceros. Y aquí es donde han anunciado la asociación con OpenAI. Y es que sí, vamos a poder utilizar la inteligencia de Apple para un montón de cosas que mañana profundizaremos en su vídeo, pero también vamos a poder conectarlo con OpenAI, con ChatGPT, y si tenemos una cuenta, por ejemplo, de ChatGPT+, vamos a poder utilizar todas las capacidades del último modelo de GPT que esté en ese momento en el iPhone. Es decir, imaginad que Siri acaba quedándose un poco atrás, ¿vale? Porque le pasa esto de que Apple tarda mucho en actualizar y meterle mejoras. Pues no pasa nada, porque como nos podemos conectar a la API de ChatGPT, esto va a ser espectacular, porque vamos a estar siempre al día con el asistente más inteligente posible. De verdad, esto es muy importante. Insisto, mañana Fabi va a hacer un vídeo desglosando con todo lujo de detalles todo esto sobre Apple Intelligence, y por supuesto lo vamos a ir profundizando en las próximas semanas, porque hay mucha tela que cortar. Eso sí, no todo es bueno. Apple Intelligence no va a ser compatible con todos los dispositivos, sino que, como se temía, algunas funciones van a ser exclusivas de estos dispositivos, como ahora mismo estáis viendo. En el caso de los iPhone, desde los últimos iPhone, los Pro y Pro Max, desde los iPad Pro con M1, al igual que con los Mac, a excepción del Mac Pro, que sería con el M2 Ultra. También otra limitación importante es que no estará disponible en español, sino que estará disponible en inglés de Estados Unidos. Y no vendrá en más idiomas hasta mediados del año que viene. Esto también era un temor, que yo ya me olía, sabiendo cómo actúa Apple siempre. Así que nos va a tocar esperar. O, al tener la posibilidad de podernos conectar con ChatGPT, poder utilizar la inteligencia de ChatGPT, que sí que es compatible con español. ¡Ojo, eh! Y ya está, amigos. Hasta aquí el resumen. No me quiero alargar más, porque insisto, tenemos que empezar a preparar los vídeos de mañana, que ya serán mucho más profundos y donde detallaremos todo con la profundidad que merece. Así que nada, nos vemos, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!